Bienvenidos al Templo del Dolor, aquí en Locava, en donde caen políticos, políticos y polítiques. Y en esta ocasión, aquí, Pechocho, les va a platicar sobre un reino, un reino no muy lejano, un reino demasiado, demasiado cercano. Y de sus gobernantes, comenzamos. Eras una vez un muñeco muy guapo, con carita de cartón, que se lavaba la carita con agua y con jabón, que se peinaba con peine de marfil. Era tan guapo que hasta periodistas se le quedaban viendo encantadas. Cuando sus cuates le compraron la presidencia, la muchedumbre le gritaba, papacito. ¡Está bien guapo, señor! Enrique, no está tu gaviota, pero aquí está tu guajolota. Pimpón vivió en un sueño. En su casita, al lado de su esposa, una muñeca tipo Barbie. Juntos fueron el ejemplo del aspiracionismo. Ambos guapos, ricos, carismáticos, una pareja de telenovela. Pero, como las telenovelas, la historia se convirtió en un drama para millones y millones y millones. Pero un drama peor que Cuna de Lobos. Mamá, yo te voy a explicar. Vas a explicarme muchas cosas, Alejandro. ¿Por qué? Porque se salieron de la cuna y crecieron y devoraron todo el erario con obras inconclusas, desvíos, contratos tramposos. Bueno, crearon un imperio de cristal que con el tiempo se derrumbó de forma contundente que, bueno, ni los lazos de amor pudieron evitar. Pimpón estaba en un rollo muy particular. Ni cuenta se dio cuando su Barbie esposa se mudó de la cama. Él era reforma. El que con su encanto había conquistado a todos los partidos de México. Claro, y una ayudadita de su escudero, Luisillo, que les daba una sobadita de mano para mostrar que había amor real. Y de repente, ¡pum! Desaparece en 43. Pimpón, que no sabía contar, pues no entendía por qué los piropos se convertían en inventadas. ¿Por qué tenía que esconderse en los baños? O sea, si él ni siquiera conocía a Yotzinapa, mucho menos las normales rurales. Preguntaba, ¿es una película de Michelle Franco, Dallas Raquel? El cuento se convirtió en maleficio. Vendió su casa blanca. Su esposa dejó de ser la dueña. Y todos querían destruirlo. Su sonrisa se borró de su carita de cartón. Tuvo que irse de su reino a vivir lejos. Y ahí encontró la felicidad. Cada quien tiene lo que se merece. Van a ir a la cárcel. Hasta que le avisaron que tenía que venir a arreglar el relajo que dejó. Y ahora se esconde esperando que el aire, el aire sople a la rosa de Juan López. Ahora conozcamos a otro de los personajes de este reino. Ricardito era un joven emanado de las mejores escuelas, de los mejores colegios. Siempre nerd, sacaba puros dieces, acusaba a sus compañeritos cuando alguien se portaba mal, pedía exámenes y que el maestro sí o sí revisara la tarea. Obvio, todos lo odiaban. Era algo así como el Martin de los Simpson. Pero con los años, cambió. Mejoró, creció. Panada, se volvió más insoportable. Tanto que hasta su mamá lo envió al internado. Y ahí encontró a Gustavo Manero. Y envió en él la nobleza del nerd. La bondad de los pollitos. La gentileza del chicharito. La regó. La regó como Qui-Gon en Star Wars con Anakin. En el fondo, el alma de Ricardito era negra. Era de los que pedía que se segregaran los morenitos en el Sonora. Quería quedarse con el reino. Si Pimpón pudo, ¿por qué él no? Cierto que no era carismático, no era guapo. Bueno, ni cabello tenía, pero pues, ¿no? Entonces, primero apuñaló por la espalda a su mendón. Después, le puso una botella a los calderas. Él era el elegido, el que traería la estabilidad a empresarios y políticos. Entonces, entonces, siguió su camino. Ya con todes derrotados, estaba listo para que el Ku Klux Klan regresara. Pero no contaba con que Pimpón no quería competencia en estupidez. Y le cerró el paso, claro. En la mente, en la mente de ellos, cuando despertaron, caray, ¿no? Pues el peje ya había ganado y ya llevaba como cuatro años de gobierno. Ahora, hoy Ricardito es un youtubero con mediano éxito que sufre bullying de los que lo bulearon en la secundaria. Los brothers que chupaban la chela la avientan tierra. Nadie lo quiere cerca porque le indigna todo hasta la pobreza que él pensaba que era como una leyenda urbana. Algo así como la desigualdad, carajo. Dijo, cuando me dormía en mi sleeping bag y tocaba el ukulele, jamás me di cuenta de esa pobreza. Ah, ¿saben por qué no me di cuenta? La culpa fue de toda esa gente, de esa cantidad de personas desarrapadas que me pedían para comer. Pues me tapaban definitivamente todo el bosque y nada más veía el árbol. El rey no ha sido gobernado por diferentes reyes. Había uno de chocolate, por ejemplo, ¿no? No porque fuera morenito o super rico, ¿no? Sino porque nadie le hacía caso. Andaba desnudo, pero él pensaba que traía su traje. Bueno, todos se burlaban de él, ¿no? Bueno, hasta las víboras prietas que juró pisar le daban el avión. Cuando quería dar órdenes, le daban su trenecito, lo mandaban a jugar con sus muñequitos de vaqueros. Y bueno, él era Chentito el Quinto. Que, por cierto, tenía puros hijos adoptivos. ¿O qué tal Calipillo el matón, quien llegó al poder después de que aniquiló la democracia? Echale eso. Pues eso nos había alentado, ¿no? Es su gusto para aniquilar todo. Bueno, se pasó todo su reinado en la jabra. Pero como era remar la copa, le daba por ordenar que los guardias reales salieran a matar venados. Y después ya no se acordaba. Y preguntaba quién había hecho esa carnicería porque él no. Cuando se embriagaba, bueno, digo, no embriagaba, digo, meditaba, ¿no? Le dejaba las llaves a su mano derecha. A Genaro García Luna, quien le daba gusto al dedo y cazaba de todo, ya no venados, hasta personas. Hoy, ambos se dedican a dar conferencias de cómo arreglar los desmadres que dejaron. Para cerrar la historia de horror, o como diría el maestro José Agustín, la trágica comedia mexicana, Raimundo Rivapalacio, hombres, aventó la puntada, pero puntadota, de que Morena está preparando el nuevo fraude en 2024. Estoy de acuerdo que tener a Bartlett, pues, siempre genera sospecha, ¿no? Pero, pues, haces un fraude cuando lo necesitas, don Ray. Aquí, en realidad, el fraude va a ser para que la oposición, pues, incremente un poquito su votación. Y ya me voy, por cierto, ya me voy a cenar al Sonora Grill con la diputada América Rangel, que tiene vara alta y como ella es panista, cuate de empresarios, pues, no la segregan como al Daniel Rosas del conversatorio, que me lo mandaron a lavar los planos. En mi casa, en mi canal, con mi audiencia, se me responde. Parrudo yo.